hola malo bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de chambreando con la gruesa no les da vergüenza a ustedes verdad está todavía con el teléfono en la mano miren con un montón de mensajes de mujeres mira sonia no hija usted no puede ver esto no lo mienten muy caro muy caro compra una libre sal dos se llevan dice que el juez son sonate dice y por una libre sal le regalaban dos cactos dos boxers no hombre después arrepentido no traje una ropa de sal y le dieron un puñal de boxers y le dieron a traídos pero la Lucy como que gemiaba de la gran risa que le había agarrado no te den para que vayas a ver a tu hija solo no te den para que no me guste no te den para que vayas le dieron del video y trae la foto de ella? si, aquí lo ando quiere verlo ya lo habías encargado el pastel? de chambre no es chambre el video es de chambreando pero es realidad que mañana ya va a estar el chambre suegro de todos modos como dijo aquel no lléganme suyo vaca la dijo el moreno yo amiga le aprendí la estaba siguiendo hay camisos suyos va que le quedo? si te quiere tu yerno va que le quedo la camisa? ya vio que le dije yo compro cosas bonitas, baratas de como? te ha quedado media manchada va que así venía la cajita a ver que chucho si te la quieren hacer si te la quieren hacer bueno y ahorita que estamos en chambreando quien es su yerno preferido? ajá tapémoslo me la puso difícil tapémoslo quien es? para usted quien es su yerno preferido de los dos? para Harry su yerno preferido es Malo ahhhh ahhhh va a ser el yerno directo ese si es directamente el si es el si es el si es te dijiste primero que lo agarre va a germillo y la camia se tiró al suelo y como vio que lo seguían nosotros ya perdí le decía no no de verdad puntos favor y puntos a los favor vamos a ver vamos a hacer una amiga con esta amiga muchas cabrillas pues si mucha pues si pues si si pues si de recién casado y yo nada nada no me aguanta porqueあの noche como si esta es como la de los peluchicos pues si siga con la platica no se me haga loco ja no me haga loco va Vamos a ver, vaya César, pero vos estás como que... Sí. Aparte de... No, aquí le quiero conmigo porque como juez, sí quiero, como juez, como juez. No, me diré que me voy a pegar un ganso, matón a la morena, y esto es hipota, renault, chobo. Gracias, César. Gracias, César. No, no. ¿Por qué va a robar la tierra? Si yo diga, hay terremoto y va a ver. ¿Venció? Si la moto te cargas. Vale, los dos ahí, los dos padres, ¿no? Me quedan bien unos locos, mira. De pieza a cabeza. Mira. Son hombres, son... ¿Llevan rivalidad o lo que llevan rivalidad? No, hombre. No, no, no. No, lo que yo sí sé es que Miguel antes sentía celos del otro. Ajá. ¿Para que sí? No. Ah, Miguelito. O sea, ¿sabes? Está grabando en otro canal o ya. Ay. Ay. Ya vas a ver, ya te va a cobrar copyright por todos los videos que yo te he hecho con vos. Ajá. Deja de estar grabando en otro canal. Ay, no levantes el video para arriba. Pues sí. Siga pues. Vamos a ver. Aquel es más inteligente en la memoria. ¿Memorialmente aquel es un poco inteligente en tecnología? En tecnologías. En tecnologías. En tecnologías. No, no, no. En tecnologías. Porque aquel sabe de computadoras y de travesuras y todo eso. Claro. Pero si vamos a aquel día... Yo en el martes de CES he trabajado también. Ajajajajaja. Sí, en el martes de CES se lo... Sí, pero dejen que agarrándole el micrófono al martes de CES. Ajajajajaja. Ajajajajajaja. El martes de CES. Mira, eh. Va, y... Y... El martes de tecnología él sabe. Sí. Pero si ves y aquí viene con la cara como también. O sea que los dos ahí van como... Reñidos. Como reñidos. Si vos le levantas a el salvador, le toca andar en el semáforo. Ajajajajajaja. Algo así va. ¿Cómo va el semáforo? Haciendo piruetas. Ajajajajajaja. Tirándole. Ahí le caen las coras. Ah, ok. Este... Y Miguel viene aquí le toca quitar la bomba del martes. Ajajajajajaja. La este, la van a incorporar atrás. No, 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 no. la presión no está tremendo a mí tiene que ser algo fuerte y el día que estabas allá que no quisiste grabar con nosotros a ver alegría no queremos ir a grabar alegría porque si es alegría vaya Lupita vaya empezando ajá acégueme bien allá porque empieza hacia allá al empezar yo le voy a sacar calcetín que aquí tiene vaya a arrancar el aire de allá y lo atrala para allá atol no se le vuela con el cuerpo nada de eso el aire y la tele todo se queda adentro si usted quiere ir para allá llévese la hamaca ajá y tal vez le puedo dar un sillón en un costal queda bien dice ajá 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 como dice el 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 Enri no apestas todavía, ya tenemos casi 7 años y no siento que apestas todavía. Todavía dice ella, todavía no apestas, no mi amor, no mentira, no gordos, no mentira, todo aquí es relajo, muchas no se vayan a creer, no, no se vayan a creer, la cocina que ya la tengo allá, si querés vamos a mostrársela, porque la gente no sabe de qué está hablando, de cuál cuarto le han hecho a Enri, voy a mostrarlo para que la gente sepa que cuando... No, por esa bodega, por si fue él él. Y ahora le puedo agarrar zumbas de meses y no le molestar. Ahí Lupe te voltea a ver a vos, mira Lupe. Enrollas las 3 vueltas, enrollas la cola y te cortas ahí. Pero bajo la bomba, y vos ni para dormir te quitas la bomba. Allá la tengo guardada. Allá tengo la bomba guardada. Y vos no te lavas. Perdón mi amor, ya me voy a ir. No te cortes en el video. Vaya, algo curioso, mira. Otro punto a favor del cómic, mira. Este tipo, bueno, yo no sé, un poquito lo conozco, no lo he visto mucho, pero este no está en mandilombia. Este no está en mandilombia. Y Miguel sí. ¿Qué le exprima mandilombia? ¿Y usted? Medio. Yo soy como la carne asada, término medio. Ajá, término medio. Deje de andar juzgando a las demás personas porque uno no sabe. Si no es juzgar, estamos chambreando. Pues deje de andar chambreando con las demás personas porque usted no sabe. Por lo menos no he invitado al canal porque este es de chambre. No, pero si quieres chambrear o chambreamos. Si quieres chambrear, chambreamos. ¿Verdad, mechito? Si. ¿Y eso es rito? No, patrocito. No, patrocito. Ya me confundo. Este, cuando es de chambre, es de chambre. O sea que Miguel es el más mandilón. Si, es más mandilón. ¿Y por qué? Porque ayer ni era la jugada que había dejado y la Jessica. Usted sí es chambreoso, eh. Fíjalo para que... ¡Y gol, chambrear este canal! Mire, la suegra de la Jessica mira los videos, oiga. Deje de andar de chambrear. Pues que lo mira, saludito a la envidiante. Siga haciendo moña. Este, este, y saludos para ella también y a la otra moña para nosotros también los chublados. A veras que te manda una moña, agradecerle. Saluditos ahí a mi consuegra, Doña Guadalupe. Y este, y pues muchas gracias por el moñito que me mandó. Pues mañana lo voy a lucir, ¿verdad? Porque la Jessica también le hizo uno. A su suegra, este, Doña Mirna también, el muchacho. La niña suegra. La niña Mirna. Con suegra. Con suegra, no suegra. Le damos a mandar salud. A ellos. A ellos no. A la niña Mirna, a la niña Mirna personalmente se lo damos porque ayer pasamos donde ella, ¿verdad? Como lo viven en la ciudad, en la capital, ¿verdad? Como lo viven en el mundo. Y bueno. ¡No! ¡No, puta! Ese sí es venenoso, me diste, porque es santo. Está bueno. Como vivo, vivo en los niños. Ajá. ¡No, no, no! Es la diferencia de que vos vivís en el río del río y la Sonia viviendo en el río del río, va a pasar feliz todo el tiempo, va a cantar y cantar. Ajá. Ajá. No está la vega, pues. El detalle va a ser que no quiere hacer con el río, pero vamos. No va a jugar en la noche. No va a jugar en la noche cuando vamos a pecar. Que esta hora es como todo. ¡Pero, pero, pero, pero! En todo el río. Sí. Y ese no es chambre. Ese no es chambre. Sí. Es realidad. No, es cierto el montón de animales, pero no es ella, porque ella no es sapo. No es rana. Me lo vas respetando un poquito. No, ella es rana. No es átomo por aquí. Es que no es sapo. Es rana. Me lo meto un pecho por el suelo. ¡Eeeeh! 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 Mira, la Marlene, ¿sabe por qué no le quiero mandar saludos a la niña Mirna? ¿Por qué? Porque les dijo que iban a berrear como que eran cabros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, niña Mirna. No, niña Mirna. No, niña Mirna. Usted sabe que aquí nosotros somos relajas y yo a usted la respeto mucho, doña Mirna. Así que no se vaya a creer de este cizañoso venenoso. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me di nombre, ¿no? Es la chambreana. No, es que nosotros es de costumbre, lo tenemos ahí en una familia de nosotros, va a comis, que nosotros siempre vamos a decir... ¡Que es la chambreana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, que va que cuando decimos algo así, le decimos a los hijos, va, vos más que estás loco, más que una cabra. Nosotros tenemos el costumbre, entonces a mi mami... ¡Eso! Y sigue ofendiendo. ¡No, mi mami por eso! No, porque nosotros le decimos el nombre, a ustedes no le decimos el acodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquella vez, como a medianoche, berreaba allá por el río de la coma y como cada cabra. ¡Ja, ja, ja! ¿Va a berrear usted en los brazos de la chupetín que los quite a otro? ¡Ja, ja, ja! Sí, entonces ahí por donde se le salgo ayer. Decirle vos, mejor berrello en los brazos de su esposo, decirle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quiero tener pesadillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y lo peor que las tres andaban, dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y usted mami, le digo yo. ¿De veras? Hoy me estaba contando eso. Y luego yo dije que de eso se me salió, hija, me dijo. ¡Ja, ja, ja! No, pero no tenga pena, quito de relajo. Y me dijo yo. No, no, porque ahí es el nombre. Pues sí, vamos, elijamos el yo. Elijámoslo. Elijálo usted. Yo elijo los míos. No, no, no. Usted elija los suyos. No, no, no. Elijámoslo en los dos, porque aquí en los dos no más que elegir. Sí, porque en los dos es. Ajá, sí. Más usted que yo. Ajá. No, porque yo no tengo los mismos sentimientos tuyos. A mí, a vos cualquiera te puede caer mal. Yo no estoy enamorándote de ellos con sentimientos. No, no, no. A vos cualquiera te puede caer mal, pero a mí, quién sabe, yo. Que mi hijo me cae mal. ¡Ja, ja, ja! No, si quieren elijálo, a él ya me voy. ¡Ja, ja, ja! No, espérate, que vamos a ver. Vamos a ver quién hace las mejores piruetas, como que fue un mono. No. Ese va a ganar. No, con mis hijos están tirando. Usted, yo pensé que ya me fuera. No, no, de verdad. Mira, te dice el mundo, te dice que son mono. Te está diciendo, ¿qué más? No, como, ¿qué más? Que vi la vida del río, ¿qué más usted dice? Oye, espérate. Pero dale, mira. Y Miguel echándome más. Y Miguel echándome más que haya el juego. A ver, no digale amor. No importa su puesto, digale a Miguel. ¡Dígale amor, dígale! ¡Dígale amor! 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 Nos vemos en el próximo video y que nos digan quién es el preferido mejor.